Vamos Angelito Dale Angel, balón que agarra es de Sara Me recuerdo aquella señora que le decía Sara lo soco Yo le he dado a las doce Ay, le he dado a las doce A las doce le puse a la comadre A las doce le puse a la comadre A las doce le puse a la comadre Vamos Angelito Vamos Angelito Vamos Angelito Vamos Angelito La pierde, centro Bien Vamos Angelito Vamos Angelito Vamos Angelito Vamos Angelito Vamos Angelito Vamos Angelito Ajá Diga, que dice Si Ajá Pues yo le dije a la comadre que le preguntara como se llamaba Vamos, vamos Ah no, pues entonces yo se la voy a pasar de malo Oh okay, ah no, pues esta bien Si es que yo le pregunto Ay, atrámele ahí, vamos, sáquela Matúanle, Jonathan Andra, ya no van a sacar nada de ahí Tiene que darle duro, no tocarle ahí Oh, ok, si. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Vamos. 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 Ya, ya, ya. Ya se la dio. Ya se la dio. Ah, pues no se la, no se la de todavía. Yo voy a, le voy a dar la otra. Vamos, vamos. Ajá, si. Como, ah. No, claro que no. No, no, no. No, no. No, no. Una sola otra. Si, no, no. Ya, claro. Ya no vamos a pintar. Si. Si. Ella, edita. Uy. Ajá. Vaya, pues. Está bien, sí. Vámale, Mar, que cerraron, te vamos. Es que necesitan mis gritos. eso Omar vamos Kri, vamos Kri, marcale uno, uno, y hay uno ahí, ahí va qué pasó aló, uno a uno uno a uno tu hijo si, Daniel la pelota, la pelota, la pelota ya en un segundo acá van a empezar hola, dale uno dale un juego hablamos bueno, me van a dejar ver el partido si o no vaya vamos Omar, vamos Omar ponete vivo Cris dale Ángel estudia que chifote pero si vi cuando entró no lo vi juhu marcale, marcale, marcale que chifote uno a uno marcale, marcale eso Deni chifote 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 oye, huele chifote 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 vamos vamos márcale, márcale, márcale márcale buena Omar ¡Eso es Jeffrey! ¡Vamos, Deni! ¡Vamos, Deni! ¡Vamos, Deni! ¡Eso es la pásala! ¡Eso es Jonathan! ¡Marque, marque! ¡Vamos, Chicharito! ¡Eh, Chicharito! ¡Por esta viva aquí! ¡El gol! ¡El gol! ¡Ah! ¡Vamos, Deni! ¡La próxima! ¡Le quedó! ¡Le quedó la sopía a él! ¡Ajá! ¡Por eso iba a ser! ¡Ajá! ¡Vamos, Deni! ¡Vamos, Deni! ¡Vamos, Deni! ¡Vamos, Deni! ¡Vamos, Deni! ¡Vamos, Deni! ¡Vamos, Jonathan! ¡Vámonos para atrás, Jonathan! ¡Te dije! ¡Vamos, Omar! ¡Vamos, Omar! ¡Eso! ¡Vamos, Deni! ¡Vamos, Deni! ¡Vamos, Deni! ¡Vamos, Deni! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, Mar! ¡Márcale, márcale, márcale! ¡Vale! ¡Let's go! Jajajajaja ¡Eso, Alejandra! ¡Veo, Alejandra! ¡Márquale, márquale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, pues yo ya estaba más rápido ahí! ¡Píllalo, píllalo ahí! ¡Vamos! ¡Eso, eso, Jonathan! ¡Vamos, pues, háblenos! ¡Solo un ratito, porque no quiero vivir en el aire! ¡Vamos! 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 ¡Viva, Ivana! ¡Viva, Ivana! ¡Viva, Ivana! ¡Viva! ¡Viva! ¡No! ¡Viva! Márquenle, márquenle a Cris. ¡Eso es Navarro! ¡Márquenle! ¡Vamos! ¡Una a una! ¡Eso es el tuyo! ¡Hasta el 10! ¡Vamos Alejandra! ¡Bravo Alejandra! ¡No! ¡No! ¡No vuelva a rayar! ¡Nada más! ¡Vamos! ¡Juega con todas! ¡Ella me está rayando! ¡Sí! ¡Présale uno! ¡Présale uno a ella! ¡Ella también quiere rayar! ¡Después sigue ella! ¿Ok? ¡Sí! ¡Vamos Azules! ¡Vamos! ¡Eso es el que va a disfrutar con los blancos! ¡No! ¡No! ¡Ya empataron! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Esto! ¡Bravo! ¡Después嚴álgo! ¡Bien! ¡Eso! ¡Bravo! el gol porque se movió vamos, vamos, que tú puedes para allá él quiere que esté parado vamos, que se lo vuelve a quitar vamos, fúgale, fúgale que los otros van a por el árbitro y pasos al fútbol, chicos, vamos a él sí que merecía gritarles unete pilas, Cris vamos, fúgale, fúgale que ustedes pueden vamos, fúgale, fúgale vamos, fúgale vamos fácil, fácil usted le gana usted le gana usted está mejor vamos una, 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 una malte, ayúdame no, hace sini hay una policies ¿qué? vamos, Azule ¿quien tiene la bandera? la voluntad mami ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Vamos! 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 ¡Póngale! ¡Propito! ¡Propito! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Vamos! 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 ¡Out of his way! ¡Vamos! 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 ¡Demuestren ahí! ¡Vamos! ¡Póngale! ¡Vamos! 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 ¡Tranquilo! ¡Póngale! ¡Vamos! ¡Y tú también quieres ir! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Una mosca! ¡N readily! ¡Flight, wahrscheinlich! ¡Faramente! Vamos chicos, dame un papel. Espera, te voy a agarrar un papel. Un papel. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Echale el cuerpo, echale el cuerpo. Echale el mickey, echale el mickey. ¡Fuera, Marturo! ¡Fuera, Marturo! ¡Fuera, Marturo! ¡Fuera, Marturo! ¡Duro, hijo, sáquela! ¡Fuera, Marturo! ¡Eso! ¡Fuera, Marturo! ¡Fuera, Marturo! ¡Fuera, Marturo! ¿Qué ha pasado? ¡Vamos, agarro uno! ¡Vaya con Chalita, aquí hay otro! Vamos a pintar los dos me dicen una cosa mi ojalá hace tu mano cariñito pero para todo le gusta dejalo en los cachetes y así así como sería ella ¡Vamos Chalita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Táquela! ¡Táquela! ¡Vamos! ¡Vamos Cris! ¡Vamos! ¡Vamos Jafri! ¡No nos dejes! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Una a una ahí! ¡Una a uno! ¡Araba el mundo! ¡Sofía no molestó Me está agotando miedo ¡Oh my god! Vamos ¿Vamos chicas? ¡Vamos! ¡Se ha cubrido ahí! Ellos quieren el codo. Yo necesito hacer rojo. Solo uno lleva para que me entraba. Solo uno. ¡Eso! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Fuero, marcácala! ¿Cuál falta? No falta. ¿No se metan eso a la boca? ¡Se ha cubrido ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apárquen uno! ¡Aquel! ¡Este, mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bien, niños! ¡Vamos, Cris! ¡Vamos! ¡Bien, migrants, mamá! ¡Vamos! 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 ¡Bien, magically, lumière! ¡Vamos! ¡Vamosme! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Andorra! ¡Vamos! 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 ¡Por Aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Azules! ¡Ahí, Andorra! Llegaran a la casa y después con hora de dejarlas. ¡Vamos! ¡Para adelante! ¡Tiro! ¡No! ¡No fue la que... ¡Eso! ¡Arriba! ¡Tiro! ¡Eso! ¡Bien, Jeffrey! ¡Arriba uno! ¡One minute! ¡Let's go! ¡One minute! ¡Go! ¡Put it in! ¡Let's go! ¡En serio! ¡Vamos! ¡Anda es el detrás del... ¡Tiro! ¡Cuártala! ¡Vámonos! 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 ¡Papura, papura! ¡Vámonos! ¡Vámonos, papura! ¡Eso tiene! ¡Vámonos, Marquemos! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos! 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 ¡A ver si se la logra zafar! ¡A ver si se la logra zafar! ¡Chey! ¡Vamos Chey! ¡Un mes! ¡Ay que despegaste! ¡Me puedes mirar! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mam! 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 ¡No mire! ¡Dame eso! ¡Eso no es tuyo! ¡Vamos a dárselo a mí! ¡Viva! ¡Mam! 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 ¡No pasó nada Alejandra! ¡Vaya a poco! ¡Mam! 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 ¡Mam!